Amigos, aquí estoy con Grecia de la República Dominicana. Grecia, ¿cómo estás? Bien, gracias, reverendo Alberto. Yo sé que tú sirves en muchas comisiones de la iglesia y allá en tu diócesis. Pero, ¿cómo se siente una mujer latina saber que ahora hay una mujer latina de presidente de la Cámara de Diputados? ¡Wow! Es excelente. Muy bien, muy bien. Sabemos que como Jenny, Julia, va a hacer un buen trabajo. Va a seguir un paso y la vamos a apoyar todos. Esta va a seguir hacia adelante porque es para el bien de la iglesia en Picopal. Y todos unidos vamos a hacer que todo salga aquí, como hermanos en Cristo. Me encanta, Grecia, me encanta. Y qué bueno, señores, aquí están los dominicanos. Miren, allá hay otros saludos. Otra gran dominicana, qué bueno. Desde Quisqueya la Bella. Un abrazo. Y un abrazo para todos los latinos que no pudieron estar por acá. A Venezuela, Honduras, Cuba. A mi amigo de Honduras. A Luis Goloy, a Connie, a todos los que están. A Coromoto. A todos ellos. Que lo queremos. Nos hicieron falta y lo queremos. Y en la próxima van a estar. En la próxima estarán. Lo esperamos en Kentucky. Ok.